Tengo que moverme ya, tengo que salir de acá Tengo que oxigenar mi cabeza ya Vamos a una vuelta, trae una botella más Que se acerca y al final la noche morirá No puedo soportar un segundo este encierro, este encierro, este encierro Tengo que moverme ya, tengo que salir de acá Tengo que oxigenar mi cabeza ya No puedo soportar No puedo soportar un segundo este encierro, este encierro No puedo soportar un segundo este encierro No puedo soportar un segundo este encierro Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 al canal! Gracias por ver el video 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 No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Momentos en los que estoy Momentos en los que te encuentro Momentos en los que no sé Si alguna vez te voy a ver Sufrón Esta pena que nos hará Donde está siempre presente Puede un sueño decirme algo Puede el tiempo a ayudarme Respuestas que estoy buscando Respuestas que no quiero ver Hermano no te fuiste en vano La vida a veces es tan cruel No te fuiste en vano 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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